muchas enfermedades son pasadas por alto por la mayoría de las personas, siendo igual o más peligrosas que otras conocidas como rabia, tuberculosis, cólera entre otras, compartiendo una característica entre las antes mencionadas que son sonosis, es decir que tanto como perros, gatos, ratones, vacas, cerdos, toros y mucho más ejemplos, pueden transmitirlas al ser humano y esta a su vez puede transmitirlas a los demás animales, siempre y cuando el agente causal sea fin a los receptores celulares de la especie, siendo una enfermedad que tiene múltiples huéspedes, desde un ratón hasta un elefante la leptospirosis. la leptospira es una bacteria que tiene un tamaño de 0,22 micras, en forma de espiroqueta, es decir en forma alargada que va formando espirales a lo largo de su estructura, distribuida a nivel mundial en casi todos los países, lo que la podría convertir en una pandemia, debido a que se le considera una enfermedad con un riesgo latente dependiendo la población infectada, las condiciones ambientales e higiénicas y el serotipo del cual pueda causar un brote epidemiológico. existiendo hasta 200 serotipos de leptospiras, siendo las más comunes la interroganz, la canícola, la jargio, la pomona, icterohemorrhagiae y gripotifosa, donde se adapta muy fácil a su huésped y a cada especie, esto propicia que exista tanta variedad, aun así cualquiera de estas puede afectar a casi cualquier huésped, teniendo una mayor prevalencia en climas tropicales y subtropicales, sobre todo en los países subdesarrollados, sobre todo por cuestiones higiénicas de drenaje, debido a que tienden a desembocar en ríos donde la gente obtiene agua para consumo. la leptospira es una bacteria que tiene una afinidad hacia los nefrones de los riñones y presenta una sintomatología variada, donde los pacientes pueden presentar síntomas variables con un periodo de incubación de 2 a 15 días, siendo una enfermedad bifásica, al principio se exhibe un cuadro febril de 39.5 a 40.5 grados centígrados, ligera debilidad, anorexia, vómito y conjuntivitis leve, en esta fase el diagnóstico es difícil, debido a que se puede confundir con muchas enfermedades. pasando un tiempo, normalmente de 2 días existe un descenso de la temperatura, donde el sistema inmunológico está reaccionando contra la enfermedad, pero generando una respiración forzada, esto indica que la leptospira se encuentra circulando por el torrente sanguíneo, afectando los órganos más irrigados como los pulmones, donde se producen hemorragias, en el hígado causando una ectericia, que puede variar de un amarillo pálido hasta un tono anaranjado, dependiendo de la severidad y el serotipo, mayor irrigación en las venas de la esclerótica del ojo, vómito y diarreas sanguinolentas, por las hemorragias ocasionadas por la inflamación, dolor en la región lumbar por la inflamación de los riñones, poliuria, que se encuentra altamente concentrada por albúmina, dándole un color más opaco y un olor más intenso, y la aparición de placas hemorragicas irregulares en la mucosa, que desencadenan la necrosis de estas regiones, sobre todo en la punta de la lengua, donde esta lesión es un signo pantonómico de esta enfermedad. el diagnóstico se efectua sobre los hallazgos clínicos y el análisis de laboratorio para confirmar la enfermedad en el paciente, haciendo pruebas como la identificación de la bacteria en la orina, debido a que se elimina por esta vía al tener una afinidad a los riñones. la observación de esta por medio de un microscopio de campo obscuro, la determinación de la cantidad de anticuerpos contra esta, cosa que se puede ver afectada si fue vacunado sobre todo recientemente contra la leptospirosis y en algunos casos los hallazgos en las necropsias, cosa que puede ocurrir al tener una mortalidad que varía del 10 al 15% en los animales infectados. prácticamente todos los mamíferos pueden encontrar esta enfermedad, siendo muy común en granjas, por lo que es más común verla en ganado vacuno, porcino, ovino, caballos, conejos, hasta perros y gatos que habitan estos establecimientos, adquiriéndola con el contacto directo con la orina infectada por el agente causal, donde una de las vías de su introducción es por la boca, al tener relación entre las manos, no lavárselas y consumir alimentos que se contaminen con nuestras manos y la orina, eso en el ser humano y en los animales al consumir alimento que lleguen a orinar otros, al oler orina de otro congénero o de otra especie que tenga la enfermedad. otra vía que es posible es el contacto con heridas en la piel, e inclusive se ha estipulado como una posibilidad de que la bacteria es capaz de atravesar la piel por su diminuto tamaño en comparación a otras bacterias. una de las especies que se cree es un reservorio natural de esta enfermedad son los roedores, ya sean ratas, ratones y la transmiten al orinar los alimentos donde se suben para comer, otros reservorios pueden ser perros callejeros o caseros, esto en la cotidianidad de las actividades del ser humano, pero también se encuentra en animales silvestres, donde otros mamíferos pueden transmitir leptospira a otras especies, esta enfermedad no afecta a las aves, esto se puede deber a que su temperatura corporal es mucho más elevada que la de los mamíferos, por lo que la bacteria no manifiesta la enfermedad y no la transmiten, pero sus huevos pueden ser una forma de transmisión, esto porque las ratas orinan y contaminan la cáscara de huevos, cosa que no es peligrosa para el ser humano, a menos que se consuman claras o yemas crudas que lleguen a tener contacto con el exterior de la cáscara o proporcionarles huevos a otras especies que lleguen a romperlos con los dientes, pero estos escenarios son un tanto rebuscados. el tratamiento consiste en la aplicación de antibióticos, el cual se distribuye de manera sistémica por el sistema circulatorio atacando a la bacteria, el detalle es que tiende a prevalecer sobre todo en los riñones, donde la cantidad de antibiótico que llega es tardada y en ocasiones insuficiente para acabar plenamente con la enfermedad, por lo que se puede dar el caso donde los pacientes se conviertan en transmisores sanos, al no presentar la enfermedad pero siendo un reservorio de esta. además si la infección no cede con el tratamiento en el tiempo establecido, que normalmente abarca de 7 a 15 días, es necesario cambiarlo para combatir a las bacterias que se volvieron resistentes a este, además de ir corrigiendo los síntomas conforme se presenten, es decir si presentan deshidratación se les tiene que suministrar suero, antiinflamatorios, analgésicos, promotores de la coagulación, gotas oftálmicas para los problemas oculares, espectorantes y demás medicamentos según la sintomatología. una forma de prevenirla en las mascotas es la vacunación contra la enfermedad anualmente, sumado a esto disminuir la cantidad de ratones y evitar que nuestras mascotas huelan los orines de otro animal. para el ganado la mejor opción aparte de la vacunación es tener una buena limpieza de los establos, que el alimento esté almacenado y colocado en tarimas, evitando que esté en el suelo, acabar con la población de ratas y evitar en mayor medida que éstas entren a los almacenes, tener controles de cuarentena, separar a los animales enfermos para prevenir que contagien a otros en el ato y sobre todo que los empleados lleven buenas prácticas de higiene y manejo de los animales, debido a que son las personas más susceptibles en contraer la enfermedad, es decir una enfermedad laboral, por lo que las personas que trabajen con estos animales o tengan un alto grado de trabajo, deben de tomar todas las medidas para prevenirla, donde somos las personas con mayor riesgo junto con mis colegas al contraer zoonosis. una enfermedad que se le da poca importancia al ser bacteriana y al existir un medicamento contra ella, pero siendo más común que otras personas y algo latosa para combatir cuando se presenta, eso es la leptospirosis. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego. ¡Suscríbete al canal!